Cuando vuelvas a mirar me recuerda como yo miro Cuando vuelvas a cantar me recuerda como yo canto Cuando vuelvas a sentir recuerda como yo siento No te olvides de besarme como yo beso Cuando vuelvas a quererme recuerda como te quise Cuando vuelvas a callarte recuerda que no me callo Cuando vuelvas a enfriarte recuerda que yo soy fuego Cuando vuelvas a quemarte yo no me quemo Pero si al fin tú decides no volver a mí Recuerda que mirar como yo miro solo mira el águila cruzando el mundo azul Recuerda que cantar como yo canto solo cantan las sirenas en el ancho de los mares Sentir como yo siento solo siente el viento cuando vuela por el aire Besar como yo beso a veces no besa nadie Cuando vuelvas a mirar me recuerda como yo miro Cuando vuelvas a cantar me recuerda como yo canto Cuando vuelvas a sentir recuerda como yo siento No te olvides de besarme como yo beso No te olvides de besarme como yo beso Pero si al fin tú decides no volver a mí Recuerda que mirar como yo miro Recuerda que mirar como yo miro solo mira el águila cruzando el mundo azul Recuerda que cantar como yo canto solo cantan las sirenas en el ancho de los mares Sentir como yo siento solo siente el viento cuando vuela por el aire Besar como yo beso a veces no besa nadie Recuerda que mirar como yo miro solo mira el águila cruzando el mundo azul Recuerda que cantar como yo canto solo cantan las sirenas en el ancho de los mares Sentir como yo siento solo siente el viento cuando vuela por el aire Besar como yo beso a veces 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 No besa a nadie